¡Suscríbete al canal! 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 como para ballet y estos yo creo que se las voy a estar probando también ahí ya si vean y estos cierran de acá de la parte de arriba y vean como les decía, estos pueden ir así, o sea de pie plano o así en cambio si se la pongo a midge vamos a ver no, también funciona también funciona porque queda el pie levantado o ella pues se le aplana el pie lo único que se le ve como que rarito de aquí pero el pie de midge en realidad les digo, es de este tipo si fuera una muñeca de pie duro pues no se podría, o sea a lo mejor si le quedaba pero el pie estaría así todo el rato o sea como la muñeca estaría básicamente así, de frente y en el caso de ella pues no, porque puedes realmente doblar el pie pero en realidad esos botes le quedan yo creo que a la mayoría de las muñecas, o que padre y yo creo que ya no voy a estar mostrando zapato por zapato así mostrándoselos más que nada más que nada quería que vieran que les quedan a los diferentes tipos vean estos que bonitos estos, a ver no, este no es de este este es de este esto que les digo traen como que detallitos diferentes vean estos por ejemplo son negros con la parte de abajo es negra y el frente es negro wow estos están preciosos bueno a lo mejor si se los mido esos me encantaron a ver uy que bonitos están estos vean eso esos me encantaron me encantaron vienen estos y vienen también en azul viene en azul eso viene en negro y vienen unos en azul que bonitos esos me encantaron wow estoy fascinada me encantaron esos y esos de acá son mis padres y al parecer vienen otros en negro si estos si son en negro o si estos si son repetidos de estos vienen también estos que son así de este tipo que nada más entran pero son son como tipo de como se llama como perlados son aperlados y son de tacón super cortito vean el tacón tan chiquito que traen super chiquito esos están lindos también vienen unos tenis y los tenis por la parte de adentro son igual como ese tipo de zapatos que también le entra le va a entrar a la muñeca así pero puesto se ve como que si tuviera pie plano pero en realidad el zapato va así vean tiene está como en horizontal de adentro no sé o sea va hacia abajo vean que padre hace parecer como que si está plano o sea el pie plano pero en realidad no le está e igual estos son de los mismos vean entran así hacia abajo se vienen estos otros y estos son así como tipo como de enfermera o al menos eso se me afigura o tenis podrían funcionar como tenis vienen estos que son de pie plano a ver si vienen estos y esto lo voy a medir a Sam vean que bonitos y estos son así planos son flats estos vienen unos flats vienen estos y estos vean estos también están bonitos estos son altos así de taconcito estos cierran de aquí enfrente tienen como un piquito acá y un agujero acá eso entra así y ya le queda la muñeca así y es abierto de acá abajo están súper lindos a ver cuáles otros vienen estos son iguales si vienen estos que son así como tipo taconcito nada más si y creo que vienen otros de esos si vienen otros de esos iguales esos son iguales yo creo que esos los voy a poner así para que queden juntos y vienen otros iguales entonces yo creo que me van a salir repetidos a lo mejor en los diferentes esos también son iguales y creo que viene otro más si viene otro más este otro que también son iguales creo que es diferente color saben que es diferente el color a ver este a estos vean estos son más como blancos espero que alcancen a ver vean estos son más como aperlado oscuro como aperlado amarillento y este es más como blanco o blanco sucio vamos a decir y estos son más como aperlados blanco 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 estos son diferentes o sea son del mismo estilo pero si cambia un poquito el color vienen también acá está el otro vienen estos que son así nada más así como tipo de tacón estos vienen estos otros que son este como tipo de entradita estos son super ochenteros inclusive creo que en los 70 también sacaron eso pero creo que estos son de los 80 vean tienen nada más así y está nada más entre el pie a ver si puedo ver porque vean no le queda a ver ahí está si vean nada más así ahí está vean vienen estos que son como tipo botita pero cortos no sé como se le dice como estos le fueron como los de estilo de Mary Poppins algo que sería Mary Poppins algo así y vienen unos así también de tacón entonces tacón más grueso y la parte de enfrente es como cuadradita qué bonitos estos otros más que son parecidos a esos pero estos son en blanco nada más así blanco como blanco pálido no blanco aperlado como los otros estos otros que son aperlados y estos otros son igual blancos como estos de acá y vienen unos zapatos así esos son en blanco regular esos son iguales a estos pero esos son en blanco como tipo como les comenté blanco aperlado y ese es blanco nada más blanco blanco y quedaron estos dos que no traían par sostuvo super bien todos estos pues fueron con par todos 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 traen par los únicos que no trajeron par fueron dos de toda la bolsita blanca este nada más un solo me salió que no traía par entonces está súper bien me salió súper bien y pues espero que les haya gustado este video a mi mis favoritos en esta ocasión wow no sé ni cuáles a ver cuáles fueron sus favoritos los vayanme poniendo en los comentarios para mí yo creo que estos esos me encantaron se me hacen así como que súper fashionable me encantaron esos me encantaron esos también pero creo que de todos mis favoritos fueron estos en esta ocasión déjenme subir ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en el siguiente video qué color será déjenme saber en los comentarios cuál color creen que vaya a ser bye mis hermosos